Hola, soy Pablo. Estamos para un nuevo video para YouTube. Esta vez vamos a hablar de los amigos. ¿Qué son los amigos? Los amigos son personas especiales que nos acompañan, jugamos con ellos, hablamos con ellos, hacemos cosas con ellos. Hay tres etapas y tres diferentes tipos de amigos. Empecemos con las etapas. ¡Primero! El amigo imaginario. Ya. Los amigos imaginarios son los que son invisibles que nadie puede verlo, pero solo tú puedes verlo en tu imaginación. Ya. Les voy a dar un ejemplo. Ya. ¡Ja! Extraño. ¡Etapa dos! Ah, el conocido. Es un amigo que recién has conocido y que no sabes nada de él. ¿A qué deporte te dedicas? Me gusta el fútbol. Ah, ¿y cuál es tu nombre? ¡Idiota! Te estoy diciendo que... Ya te estoy diciendo tres veces que me llamo Martínez. ¡Ah! ¿Cuál es tu deporte favorito? ¡Ja! Etapa tres. El mejor amigo. ¡Hola! Ahora sí, les voy a decir. Me he quedado callado por un momento, pero que ustedes sepan que soy una falla. Los amigos son los que siempre han pasado contigo y lo que siempre... y lo que siempre están esperando hasta fuera de tu casa que salgas del maldito baño. Ahora es como 30 minutos. Y tú les cuentas todo. Le cuentas lo de antes de ayer, lo de ayer, hace un minuto. ¡Todo! Este es un ejemplo. Mi novia me dejó. Mi novia me dejó. No sé qué hacer con ella. Ni siquiera... Oye, oye, vamos. Eso ya pasó como si a un año. Espéralo. Los tipos de amigos. Primero, el gritón. ¡Hola, ¿cómo estás? Oye, ¿puedes bajar un poco la voz? ¡Ok! Segundo, el ninja. Está bueno el juego. Tercero, el gamer. Oye, amigo, ¿y si vamos al parque? No, estoy jugando. Dame un ratito. Ah, y si vienes al parque, habrá wifi gratis. ¡Vamos! Tercero, tercero, el guapo. ¿Una, pero quieres salir con el gato? No, prefiero ir con el gato. Les he dicho los tipos de amigos, para mí los más populares. Y con eso me despido. Espero que les haya gustado el video. Suscríbanse si desean. Pónganle like si les ha gustado. Y pongan en los comentarios si quieren que han hablado del mismo tema. O quieren que cambie. ¡Chau, chau!